hola chicos qué tal cómo están muy hermosa noche bienvenidos una vez más a este su canal y les digo noches porque para mí ya son noches estoy grabando el lunes por la noche y como ven yo y ando en pijama mire ando con mi pijama de kitty bien cómoda con mis chanclitas bien cómoda ya todo súper súper cómodo me salí de bañar nada más me eche un poquito de labial y listo así que hoy van a ver mi carota simplona y bueno y les comento por qué ando así bueno pues primero que nada antes de seguir viendo el contenido no olvides suscribirte dejar tu huellita arriba tu pulgar arriba ya sabes que los likes no inventes los likes nos ayudan muchísimo ya sabes que los likes son de gran ayuda para nosotros y éste suscríbete es un contenido muy bonito si eres emprendedor si eres este comerciante si vendes en un tianguisito si vendes en el mercadito todo lo que vas a ver aquí es del centro de la ciudad de méxico y pues toda la mercancía la adquirimos ahí ya sea que tú vengas o ya sea que nos encargues a nosotros tu mercancía y nosotros hacemos todo el proceso de compra por ti y te enviamos a tu casa cobramos el 20% de comisión sobre ese servicio va pues bueno tengo dos importantes anuncios que darle hoy es día lunes por la noche estoy así vestida porque hoy y bueno lo que cada esta noche mañana me tengo que apurar aquí en casa porque el día miércoles voy a salir de vacaciones ya me toca salir de vacaciones ya me toca un descansito ya me toca irme a gozar un ratito con mis bebés que de por sí con cali velita la verdad es que salgo mucho aquí aunque sea en méxico que nos vamos a las plazas a los que ya ven bien el canal de morenito todos ya verán ahí que conmigo mucho con mis pequeños los disfruto mucho gasto mucho con ellos pero somos súper felices cali velita y yo y papá y andan también pero ya me toca llevarlos de vacaciones este y bueno me voy a ir a las aguas termales de chignahuapan yo ya conozco allá yo fui ya allá y de hecho llevé a cali cuando estaba muy pequeñito lo llevamos jonathan y yo pero pues en esta ocasión también nos dieron muchas ganas de ir a las aguas termales dicen que son curativas que te sanan el alma que ahí dejas todo el estrés y que a eso queremos a ir a descansar a relajarnos a gozar pero vamos a ir al balneario de chignahuapan pero también quiero ir al mero centro de chignahuapan y quiero ir a sacarla de las manzanas entonces voy a andar ahí como que viajando ahí conociendo en todos lados este y pues me voy a aventurar a ir de eso se tratan las aventuras los viajes de conocer lugares nuevos gente nueva este sitios nuevos comida nueva tradiciones nuevas todo entonces vamos a andar por allá me voy a ir desde el miércoles a las 6 de la mañana salimos salimos el miércoles a las 6 de la mañana nuestra ya miércoles jueves viernes y me voy a regresar ya sea el sábado y si veo que me la ando pasando su par de lujo yo creo que hasta el domingo me regreso entonces pues por allá vamos a andar disfrutando y eso indica que estos días pues no hay comisiones de hecho quise hacerles este vídeo para darles este anuncio y para grabarles lo poquito que ya se va todo esto se va mañana hoy entregue todo lo de la venta en línea en en este empaquetería comisiones que se tienen que ir y mañana todo esto se va ni un solo envío se queda aquí ni uno solo entonces este pues ahí este es el espacio ese dato por si ustedes quieren este comisiones pues regreso el lunes que es primero de abril ustedes de hecho pueden mandarme su pedido desde el día domingo o sábado en la noche ya saben que ya en la ya hasta la noche les responderé mensajes ya que está en el hotelito o toman una cervecita cada bien relax yo ya les contestaré los mensajes las dudas pero de verdad que si ustedes me mandan mensajes créanme que los voy a atender pero ya está en la noche sopa vale ya hasta que ya haya terminado mi día ya les voy a contestar pero regreso a comisiones el primero de abril ahí sí ya vamos a iniciar con los pedidos y también esta semana no hay tiendita en línea también para que ustedes disfruten mucho sus vacaciones nos vemos hasta la próxima ok entonces esos dos anuncios les doy de que esta semana se acaban las comisiones por ende tampoco va a haber vídeos por eso les quise hacer este vídeo porque dije si no les grabo ya no les voy a grabar los siguientes días y otro anuncio varios me han preguntado que si van a abrir el centro la realidad es que todos los proveedores a los que yo conozco no van a trabajar desde jueves viernes ni sábado entonces si tú quieres ir al centro vete mañana martes y miércoles ya a partir del jueves viernes y sábado lo más seguro es que casi la mayor parte del centro esté cerrada y creo que no conviene tanto ir porque no encuentras gran variedad de hecho hoy lunes ya varios estaban cerrando muy temprano porque varios proveedores decían que no había gente que no había venta y estaban cerrando temprano entonces conforme vayan pasando los días pues creo que van a ir cerrando más temprano pero si seguro jueves viernes y sábado yo creo que muchos no van a abrir ya te lo dejo a tu consideración algunos si van a abrir pero la mayoría y casi todos los a los proveedores que yo conozco no van a abrir chicos para que lo tomen en cuenta este yo no iría porque yo he ido en esas ocasiones y la verdad es que vas a perder el tiempo no encuentras buenos proveedores no encuentras buenos precios y pues andas divulgando por todos lados y comprando así que lo que lo que veas a la mano o al momento entonces espérense mejor la siguiente semana ya que todo regrese a la normalidad ya a partir del primero de abril ya todo el mundo va a trabajar con normalidad ok pues bueno esos son los anuncios y bueno pues yo lo único que les quiero decir es que me extrañen mucho porque yo los voy a extrañar mucho de hecho este no se crean me voy dejando todo tratando de dejar todo lo más posible bueno tratando de dejar todo 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 en orden tratando de no dejar ningún pendiente tratando de no dejar ninguna comisión pendiente ningún envío ninguna cajita en línea me voy tratando de dejar todo en limpio chicos este los voy a extrañar muchísimo yo sé que también ustedes muchos van a salir disfruten mucho sus vacaciones ya les he dicho disfruten mucho a sus hijos si tienes dinero y vas a gastar gástate el dinero gástate el dinero de verdad yo siempre les le he dicho a mi mamá gástate tu dinero yo me yo la verdad yo se los he dicho aquí siempre yo soy súper gastalona porque para eso uno trabaja chicos la verdad para eso uno trabaja obviamente sí siempre tener un ahorrito para cualquier emergencia porque uno no sabe lo que puede pasar mañana pero yo no soy esas personas extremistas de que todos lo voy a guardar no yo soy de la idea de gastarme el dinero porque el día que no esté yo el dinero ahí se va a quedar y que más gastármelo con mis hijos disfrutarlo con mis hijos gozarlo con mis hijos que es para mí lo mejor que puedo hacer en la vida viajar disfrutar comer beber este vestirlos pero siempre con responsabilidad siempre trato de darles una buena educación o sea ser bien equilibrados así que ustedes también gócenla mucho si van a salir gócenla mucho disfruten mucho diviértanse mucho váyanse con mucho cuidado con mucha precaución también y pues aquí los veré hasta yo creo que el próximo lunes de la siguiente semana con videitos voy a grabar todo el trayecto voy a grabar todo mi viaje para subirlo al canal de Moreno Toys ese canal está precioso vayan a verlo de verdad los invito a suscribirse al canal de Moreno Toys y ahí voy a subir el viaje porque es un viaje en familia y ahí lo voy a cargar y para compartirles también la experiencia yo creo que hasta que llegue pues ya se editará y ya lo subiremos hasta la siguiente semana para que se vayan a suscribir y pues bueno ya sin más alentarme el choro les voy a enseñar las últimas comisiones puedes ir como te comento en el lapso de aquí al miércoles y si no te dejo de todos modos los proveedores para que sepas a dónde ir si buscas esta mercancía va ok miren me lancé a esta tienda Yuli de hecho ellos nunca los he anunciado se llaman Yuli y es un muy buen proveedor porque ellos te trabajan el mayoreo y el menudeo y te trabajan todo el producto de temporada principalmente balones pelotas juguetes piedras de decoración extensiones pelucas pero en general es un proveedor con mucho juguete con muchísimo juguete están ubicados en Peña y Peña número 18 es en la plaza número 18 en el primer piso de hecho hay una rampita por donde suben y bajan los diablos al ladito está el mero proveedor y es grande se llaman Yuli y están en la colonia centro de ahí yo traje 5 cajas de carritos como escala y de ficción este porque una cliente me mandó ahí tengo varios precios diferentes van a depender mucho el modelo y se los voy a ir enseñando por si ustedes buscan estos carritos hay gran variedad de juguetes en esa tienda la verdad vayan es una tienda muy padre a mí me gusta la tienda tienen cosas que no en todos lados ves y es uno de los proveedores que más gente tiene en Peña 18 de este estilo de mercancía para que ustedes gusten y voy a ir basándome en los códigos este es el WJ82 WJ82 tuvo un costo de 230 pesos la caja y es un carrito de dinosaurios ahorita yo creo que todo lo que van a ver va a ser juguetes por la temporada del mes de los niños está bien bonito es este carro mira que tiene 12 este tiene 2 4 sí 12 carritos de dinosaurios cada carrito de dinosaurio de hecho son 4 modelos diferentes de dinosaurios y me gustan mucho porque cada carrito trae su nodriza y aquí adentro trae su dinosaurio y sus 7 plantitas y este es de ficción este carrito es de ficción son como versiones a escala saben este es un primer modelo otro modelito más es este de por acá que vean está muy bonito está súper bien porque trae 12 piezas bien este otro de acá y tenemos este otro este puede venir ya sea en verde o en cafecito están muy lindos todos de fricción y vienen muy bonitos son este carritos que siempre son básicos que nos piden en comisiones y como les digo ese proveedor tiene gran variedad ok vámonos con otro modelo este es un modelo jw 15a jw 15a tuvo un costo de 230 pesos es este truco este es de 10 piezas nos indica la caja que es de 10 piezas y este son como unas excavadoras de hecho les voy a enseñar otro proveedor ahorita después de este que también tiene muy bonitos carros a escala vean este es esta versión es una excavadora toda toda en amarillitos de estas luego hay como colores verdes yo les sugiero que compren las de color amarillo son las que más buscan los clientes no tanto las verdes sino estas y esta viene así en la cajita bien así esto también es de fricción todos son de fricción vale está bien en esta presentación y viene en esta en esta otra son dos modelos diferentes de carritos están muy bonitos la verdad también están muy bonitos y se me hacen súper bien ok este es otro modelo vamos a ver un siguiente modelo les va a servir mucho se proveedor se los prometo este modelo es el jw 40 y este tuvo un costo de 230 pesos la caja este nos contiene es una esta es una escala 136 y este es de 8 piezas este es de 8 piezas y este es esta presentación que también está muy linda es un igual una carta amarillo pero este viene con sus amortiguadores también de fricción y está súper bonito y aquí la agarradera y todo están súper súper bellos 230 pesos la verdad el precio está excelente y vean ahí está ok la verdad es que a mí mis clientes me piden mucho estos carros y más en estas temporadas que se nos vienen ok vámonos con otro modelito más que me gustó mucho también este es el modelo este modelo es el jw 133 y este tengo un costo de 330 la caja este un poquito más caro vamos a ver por qué ah sí es cierto creo que este es de luz y sonido y este sí me lo mandó en foto mi clienta tal cual fíjense que ese proveedor yo tengo años conociéndolo no soy tanto de comprar ahí porque normalmente no tengo clientes que me digan quiero todo así de ese de carritos como esta clienta que ella sí conoce al proveedor en el mando entonces es un proveedor muy padre tienen de hecho ahorita mucha pistola de agua en flales pelotas mucho juguete de esto y su especialidad siento que es el carrito de este estilo vean este es un dinosaurio que es de luz pero se les mueve la cabecita este tiene 2 4 6 8 10 12 12 piezas 12 piezas está muy bien vamos a sacar uno para que se lo vean miren es este está padrísimo este hace algo porque vean se abre la la boquita como un tipo mordeloncillo y es que tiene un seguro no sé si sea nada más la función esa que haga pero aquí tiene una pila pero si abre y será la boquita pero no le veo como que un segurito para que encienda luz o algo pero si debe de hacer sonido porque trae una bocina hayanle tienen que darle hasta acá es como una pistoleta de dinosaurios pero al momento de que tú le haces así el dinosaurio mueve la cabecita está bonito está muy lindo vean que padre está está genial eh está genial vean a los niños que sean amantes de dinosaurios esto les va a encantar entonces también está muy lindo y aquí está le tienen que apretar fuerte esta parte para que pueda dar el sonido ok y la verdad está bien bonito vean aquí se ven súper padres están padrísimos me gustaron mucho ok y el último modelo que también este está bien bonito de hecho igual este me lo pidió mi clienta es el jw60 y este nos costó 320 pesos la caja es un dinosaurio igual como con amortiguadores de calentro lo que van a ver cómo está este es de 9 piezas este está bien bello porque es como un dinosaurio robotizado vean qué chido está vean qué padre está viene en rojo azul vean qué bonitos son de fricción vean pero chéquense que aquí trae como resorte ya vieron y la parte de la cabeza también o sea la verdad son carritos no básicos vean qué padre es y vean sube y baja el amortiguador cañón a manchen este está bellísimo me gustó mucho está padre padre este y este va a venir en azul viene en la presentación de blanco ese blanco está blanco blanco por eso resalta tanto en la cámara y en la presentación del rojo dije lo dejo sin grabar dije no 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 lo tengo que grabar porque son proveedores que se me van a ir y aparte pues quiero también despedirme de ustedes vean qué bonitos están vean están súper bonitos entonces también váyanse están bien chulos estos están chulísimos ok entonces todo esto se compró de ese proveedor aquí les voy a dejar la nota y este dice la nota dice no hay cambio ni devoluciones solo se entrega mercancía con nota original no foto ok entonces si van a comprar revisen su mercancía en el momento para que si tienen algún conflicto con alguna mercancía la puedan cambiar por favor ok espero les sirva el proveedor les va a encantar también y miren recuerdan al al proveedor de ligua al proveedor que les digo que me encanta en cuestión de gorritas de brillos quiero saludar diles hola hola dile estoy comiendo un cacahuatito dile váyanse a suscribir a mi canal este traje unas gorritas de ahí y las gorras de brillos me costaron 60 y las de mezclilla me costaron 55 bueno de mezclilla solamente traje esta vean están muy bonitas como les digo ahí tienen muy buenos precios en este tipo de gorritas solamente traje estas por si igual ustedes quieren ahorita la temporada del calor chicos sigue igual de cañón y estas son las de 60 vean que bonitas están vale por si ustedes también requieren de esta mercancía en cuestión de gorritas puedan ir les enseño vean este love you vean que bonita están en color negro se ve fascinante está preciosa la tela es como una satinada muy bonita ahí están rosita este es como melón y dice sexy sexy está padre ahí está otra que dice nice que también está muy bonita se ven muy la verdad se ven muy fashion muy bonitas no se ven nada nada toscas el cristal nada o sea no se ven como muy este retacadas se ven bonitas esta me encanta el love en color blanco ok es igual es un muy buen parador y esta clientecita me encargó gorritas pero que fueran principalmente de como de equipos de béisbol la verdad es que yo estas que compro me encantan les voy a dar el proveedor mmm van a irse ustedes allá a la calle de lo que es peña chicos con apartado aquí yo les voy a dejar la captura de este del proveedor del screenshot donde lo pueden ubicar porque ese proveedor me encanta y este tienen corras muy bonitas todas estas planas las da ellos las dan en 60 pesos pero su calidad es muy bonita son de equipos de béisbol principalmente son todas cerradas como un estilo flex la calidad es muy hermosa y aparte el logo de aquí enfrente viene como bordado están bien bonitas la verdad están súper padres es de mis proveedores favoritos en este estilo en este estilo vean vienen igual con todas sus etiquetas respectivamente y la verdad se hacen ver súper bellas muy muy bonitas mira por si ustedes andan buscando algo así miren hasta que atrás trae su bordado yo les sugiero mucho que vayan ahí con ese proveedor la verdad ese proveedor las gorras que él trabaja están hermosas luego luego se ve chicos ahorita no sé por qué pero me han pedido mucho gorra mucha gorra en este estilo de béisbol quién sabe por qué no sé si estén de moda no sé si a los chicos les late un buen no lo sé pero me las están pidiendo cañón ok por si quieren pues ahí está y todas estas valen 60 pesos para que vayan Belito está jugando con el aro la verdad están súper chidísimas así que yo les recomiendo mucho que vayan y las compren ahí aquí les dejo la mera entrada del proveedor miren chicos esta misma clientecita me pidió pinzas para el cabello las fotos que ella me mandaba eran como muy sacadas de sheen o así porque era una imagen con varios estilos de pinzas por ejemplo todas verdes y así entonces yo dije que se me hacía lindo ir a comprarlas en este proveedor que se llama FIC que les había comentado que es un proveedor súper padre mira diles hola y a la tienda que yo fui está en calle Manuel de Peña y Peña número 4 pero tienen también hay una sucursal en Joaquín Herrera entonces la verdad es que ya les había comentado que si ustedes quieren acceso del cabello se lo pueden llevar ahí suelto pero también se lo pueden llevar por paquete yo decidí traerlo suelto para que mi cliente tuviera variedad de pinzas y de hecho eso es lo que ustedes pueden hacer no sé si están empezando a poner un negocio como que llevar variedad de accesorios del cabello de hecho ahí todo te lo venden suelto y por paquete te va a costar lo mismo por ejemplo yo todas las pinzas que traje ahorita son de un costo de 10, 11 y 12 pesos pero pues si son unas pinzas bonitas son pinzas grandes y bonitas todas vienen como en tonos mates y la verdad me gustaron son de muy bonita la calidad y miren aquí dicen garra de pelo tienen de hecho su cartoncito y todo con presentación y yo creo que si ustedes quieren así tener variedad y está muy bien porque a diferencia de otros lados pues tienen que comprar la docena pero la docena viene del mismo modelo nada más cambian los colores pero aquí te puede llevar variedad tanto en diseños como en colores y si tú tienes una tienda pues puedes ofrecer variedad a tus clientes se me hacen bonitas las pinzas y vean las calidades están muy bonitas algunos traen aquí como este cristales algunos traen frases vean esta muy elegante dice chanel está muy bonita entonces también se me hace que es una bonita opción si ustedes están iniciando su negocio si ustedes quieren tener variedad si venden en un tianguis por ejemplo vean esta está muy bonita es como así en ondas pero traiositos y es toda la pinza muy estilo coreanito vean estas de flores estas me encantaron estas están bien grandes siento que te agarran cañón el pelo estas están padrísimas vean esta es otra que dice chanel vean esta que está muy bonita estas por ejemplo son como de nubitos este que tenemos todos como de hay de bolitas ah pero miren aquí trae sus dijes están padres la verdad me gustan esta es otra miren en versión más cuadrada y todas son grandes es pinza grande no es ni una chiquita no hay ningún modelo chiquito entonces está lindo miren y ahorita que es la temporada del calor igual la pinza está cañón en tendencia cañón o sea una pinza es súper básica vean y los colores están lindos se me hacen muy neutrales se me hacen muy muy bellos vean entonces es una opción más igual ahí traje diademas para mi clienta en versión así sueltas es igual que en diademitas diademitas de las diademitas tengo unas que me costaron 12 pesos algunas 14 pesos mmm creo que lo más caro que pagué fue de 14 pesos y unas cuantas piezas pero todo es de 10 11 12 pesos no tengo de hecho ningún precio de 13 y algunas de 14 entonces está muy bien ok porque ustedes igual tienen variedad les voy a enseñar igual las diademitas que traje en cuestión de variedad vean y tienen mucha variedad vean estas de de como perlitas con cristales me encantaron la verdad están muy bien yo creo que estas han de ser de las mascaritas porque traen mucho mucha perla y mucho cristal vean esta está muy bonita y son elegantes y les vuelvo a repetir es buena la opción para tener variedad variedad vean esta también está muy bonita vean no sé que se vayan y compren unos que 500 pesos sexo del cabello está muy bonito ya les había dicho que es muy diferente la calidad a carpar de las sopetas ya se nos había comentado es cuestión de que ustedes vayan y conozcan al proveedor vean esta me encantó está bellísima bellísima está muy linda esta así como en cuestión de perlitas me traje esta también está linda es un color amarillito esta como brillosita y son igual de esas y son igual de esas que no se rompen esta otra que son como de encaje están bonitas son muy coreanas el estilo de estas pintas y además son muy coreanas vamos a ver por acá vean este que trae como brillitos ahí y trae unas cuentitas estas otras hay mucha variedad ok les enseño todos los modelitos para que ustedes sepan lo que pueden encontrar así como en piezas este sueltas y no solo tienen acceso al cabello tienen aretitos tienen cosméticos tienen este cepillitos tienen muchas cosas la verdad es que sí tienen muchas cosas bonitas vamos a ver otras de por acá pelita me estás haciendo un tiranero buenita vean esta me gusta esta linda esta es como de de perlitas esta está bien bonita vean esta es una corrugadita les enseño bien vean esta es una corrugadita con perlas muy bonita estas son brillosas así con brillitos muy lindas esta es más de flores vamos a ver que más vamos a ver que más traemos por acá ah miren esta también me encantó porque esta es una corrugada pero toda la parte de la orilla vean esos detalles de perlitas está muy bonita esta 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 padrísima me gustó mucho y vean y ya traen su cartoncito vean esa velita y así va entonces ahí también las pueden encontrar ok y me faltó esta rosita miren que también me encantó y vean estas fue de mis favoritas son corrugaditas pero con un estilo de ay se ven súper divinas no se ve nada todos casi me gustaron mucho este diseñito nunca lo había visto está padrísimo vean muy bonito ok entonces vayan a F y C les va a gustar yo sé que les va a gustar y 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 h que se que que tengamos car que que Ok, chicos, miren El otro proveedor de carritos Que les quería compartir es el siguiente Para mí este proveedor es muy muy bueno Y de hecho ellos también se trabajan mucho Carrito a escala y tienen mucha variedad También se los recomiendo mucho Ellos se llaman Borreguito de Luz Y ellos están en calle República de Colombia Número 86, es el local número 13 Dentro del mercado de Abelago Perdón, dentro de la plaza Media Luna Aquí yo les dejo la Nota del proveedor Y les voy a enseñar lo que de ahí traje Miren De ahí traje Una caja Que supuestamente yo son de trailers Son Estos valen 67 pesos Por pieza Y por ejemplo Este trae 6 piezas Aquí ya nada más ustedes tienen que multiplicar ¿Vale? La cantidad Pero está bien bonito Tan solo chéquense Esta es una caja ya súper súper grandota Y también estos carretos a escala Me los encarga mucho una clienta De hecho Están bien bonitos chicos Estos están bien bonitos Vean Vean la verdad Aquí ya es un carrote más grandototote Es una belleza Y este modelo Miren Ya aquí hasta se le mueve esta parte de acá Este está bien bonito Se le levantan todas estas piezas ¿Vieron? Se mueven Traen palanquitas de movimiento Son de fricción también Pero ya es una simulación más a lo real Entonces este está bien bonito Este trae este modelo Trae este de acá Que trae este que es como una revolvedora Vean De hecho hasta Hasta suena Vean Estos están padrísimos Bellísimos Y 67 pesos La verdad Están bien bonitos Todos son de fricción Está genial Y este otro de por acá Trae este otro Este otro modelito Están divinos 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 Esta es una caja que traje Ahora les voy a enseñar las hembras En otros modelos que traigo Si ven este Compranlo Este en especial Es muy muy bonito Este modelo de carril Traje unos aviones Y unos helicópteros Les voy a enseñar Los aviones Tuvieron un costo de Valen 56 pesos La pieza Ahí se lo pueden llevar Ustedes por pieza O por caja Y miren Estos son de luz y sonido Aquí trae rojos Y trae azules Pero este igual Es de luz y sonido Hay unos que vienen De metal Pero este Es de plástico También son de fricción Y este ya es De luz y sonido Aquí hay cuatro botones Aquí arriba Cada botón es una Canción diferente Mira Mira La velita Mira mamá Como les digo Todo carrito a escala Están padrísimos Y bueno miren Aquí está ¿Vale? Entonces estos valen 56 pesos La pieza Por si ustedes necesitan Los aviones Los helicópteros Chicos Valen 45 pesos Y esta es la cajita Valen 45 por pieza En la caja De los helicópteros Van a venir Lo que son Negros Y blancos Helicópteros negros Y blancos Ok Bien Este Este está medio Este no se apaga No sé por qué Ahorita lo voy a rezar Pero bueno Les voy a enseñar Cómo funcionan estos También están padrísimos Están súper bonitos Están bien bonitos Y el negro Pues va a ser lo mismo Chicos Están lindos Lindos Así que vayan También son cosas Bien bonitas Les voy a enseñar Otros modelitos Que también traje De por ahí Ok Miren Les voy a enseñar Otros modelos Más que compré Ahí de carrito Igual espero que les Les sirva la información Para que ya vean La variedad que hay Tienen Dos desmontables Que según yo Son estos Estos me costaron 36 pesos La pieza Son como de entre Los más económicos Pero también Están muy bonitos Porque también Son de sonido Miren Aquí también trae Varios modelos diferentes Trae tres modelos diferentes Y son así También están bien bonitos Miren Porque Estos igual Son de luz Y sonido Igual son de fricción Están muy bellos Y esta caja Tiene este modelo También está lindo Tiene Este otro modelo Que también está Súper bonito Les digo Que tengo clientes Que venden Un buen Esta mercancía Ah no Son cuatro modelos Diferentes Es este Se le levanta De aquí Este de por acá Que se le levanta También esta cosita Cada carrito De estos Tiene un nombre Pero obviamente Yo no me los sé Yo nada más Les digo Que son carritos Amarillos Y ahí están Los cuatro modelos Este está económico Están 36 pesos La pieza O igual Pues por caja La caja Es de ocho piezas Ya les comenté Que se pueden llevar Por piezas O por caja Este otro modelo Que estas ya son como Este Redes amarillas Aquí le ponen Retro Construcción de luz Red amarilla Y estas me costaron 65 pesos La pieza Y son estas También están muy padres Les van a gustar Esta por ejemplo Es de seis piezas Esta ya es una Más grandota Igual Y esta también Es musical De hecho Esta se le levanta Toda esta parte De aquí Son ya como les digo Más reales Desde el momento En que elegieron Ustedes todo Hasta tiene el tronido Y todo Y esta igual Es de luz Miren Tiene cuatro botones Y miren Como les digo Estos son más a escala Chicos Están súper bonitos Miren A Belita le gustaron ¿Me vieron? Este modelo Está padrísimo Estos son de los que A mi también Mi cliente Me encarga muchísimo La verdad Está muy muy bello Y vean que padre está Igual Y se me hace Súper súper bonito Les voy a enseñar Otros más En estos estilos Y bueno En versión así De estas grandes Déjenles enseñar Igual Estas Como les digo Estas valen 65 pesos Esta es otra cajita Esta es una escala 1.55 Y también está bien Vean Esta aquí está Vean Esto es aquí Aquí le vamos a romper Una liga Para que ustedes Vean como abre Bueno No se la vamos a romper Nada más se la vamos a abrir Vean Esto está padrísimo Vean Todo el hilito Que trae Aquí lo pueden Ustedes ir jalando Obviamente yo no lo voy a jalar Si le va a dejar Pero todo este hilito Se jala Y miren Está padrísima Muy bella Y esto Le tiene que subir Y bajar Es como una red Están muy bonitas Entonces Este es otro modelito más Que también me gusta mucho Está muy 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 bonito Pues esta es ¿Cómo se llama? Este... ¿Quién sabe? Miren Estos son otros carritos Que también estos son De fricción Están muy bonitos Vean Qué bonitos están Son como los grandotes Que les enseñé Pero estos son más chiquitos Están muy bonitos ¿Verdad? No Yo si fuera niño Créanme Que vean Están bien reales La verdad A todos los niños Les gustan los carritos Y estos están bien bonitos Y aparte De los sonidos Es un plus bien cañón La luz y el sonido Si a Belita Le gustaron ¿De verdad? Y es niña Y es niña No, yo fuera niño Neta yo con esto Sería feliz Y les digo que El material chicos Es metal Plástico Bien hechos Bien bonitos Mucho mejor Que cualquier carrito Chafón Que le puedes regalar A tu niño De verdad Y más que estos Pues son como De estilo construcción De oficio Vean Están bien bonitos La neta está muy bonitos Digo que mi clienta Ella me los encarga Me encargan mucho De estos carritos Y el último Que compré Fue este Que también Este es una escala 1.55 Estos igual Son como maquinitas Igual se los enseño Este viene así También están Padrísimos Este igual Trae varios modelos Trae este Que se le levanta Esta de aquí Igual Estos ya son Más realistas También Son a escala Trae 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 esta Trae esta Trae esta otra También Que bonita Está Está padrísimo Está muy bonita Trae Esta de por acá Acá Está linda Está bien buena Está bella También me gustó Y Y Y Trae esta otra Trae esta otra Este es como Para levantar Tarimas O algo así Pesado O cargas Etcétera Entonces Estos son todos Los modelos De carritos Que yo ahí consigo Todos estos Como les digo Los pueden conseguir Con este producto Que se llama Borreguitos de luz Para mí creo que Es uno de los proveedores Que más tiene de estos Y la verdad Él los tiene muy buenos precios Porque yo Antes de comprar con ellos Compraba con otros proveedores De ahí Y los dan más caros Entonces vayan Y cómprenlos ahí Por favor Y pues bueno chicos Con esto me despido Con el video del día de hoy Espero les haya gustado mucho La mercancía que les enseñé Y espero que Disfruten Me faltó un pedido No sé si mañana temprano Me den ganas De levantarme a grabarles Si es así Pues se los cargaré Antes de irme de vacaciones Y si no pues ya Los veré de regreso Hasta el primero de abril Cuídense mucho Disfruten mucho las vacaciones Andense con mucho cuidado Me extrañan Yo los voy a extrañar mucho Los voy a extrañar siempre Y bueno Les mando un besote enorme Los quiero muchísimo Bye ¡Gracias! Gracias.